Vendedores ambulantes de Bogotá protagonizaron una marcha para protestar por las medidas tomadas por el alcalde Peñalosa para recuperar el espacio público. Edgar Molina nos amplía, Edgar. Pues mire Claudia, a esta hora la saludo desde la calle 26 porque los manifestantes, los vendedores ambulantes están marchando hacia la plaza de Bolívar. Nos acompaña el señor Luis Ramírez. Don Pedro, ¿cuál es la intención de esta marcha? La intención de esta marcha es parar los operativos del alcalde Peñalosa contra los vendedores, que son ilegales e inconstitucionales, por lo que ha dicho la Corte Constitucional y por todas las tutelas que hemos venido ganando. El señor insiste en desalojar los puestos de los vendedores, nosotros estamos protestando por el derecho al trabajo, el uso democrático, el espacio público y la vida digna de los trabajadores del venta ambulante. ¿Qué les ha dicho al distrito? Lo que nos ha dicho es que el espacio público no es negociable, que van a sacar a los vendedores, hay unos cuantas ofertas, muy pocas en relación a unos cuantos casos, pero no nos ofrece una salida de conjunto al sector de la venta informal, por lo tanto necesitamos que la política pública se concerte como manda el decreto 098 en la mesa de concertación con el sector. Muchísimas gracias. Pues mire, Claudia, este es el panorama a esta hora en la calle 26, tenemos que decir que la policía hace acompañamiento y a esta hora no se hacen bloqueos, no se registran bloqueos en el sistema Transmilenio. Esto es la información que registramos desde la calle 26, siga usted con más noticias desde estudio.